Muchas gracias. El precandidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno, Francisco Roa, mostró preocupación ante las constantes redadas y deportaciones de indocumentados que viene realizando el gobierno de los Estados Unidos. Francisco Roa dijo que aun cuando no se puede impedir la repatriación de los indocumentados, queda alguna esperanza de que mediante un proyecto de ley se puede evitar que más personas, sobre todo dominicanos, con más de 10 años en este país, sigan siendo víctimas de las deportaciones. Y cuando nosotros seamos diputados vamos a discutir ese proyecto y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias para defender a los dominicanos y dominicanas que viven aquí. Roa habló luego de participar en un masivo acto realizado en el local del Partido Revolucionario Moderno, en el Bronx, donde anunció el cierre de su campaña como precandidato a diputado de Ultramar y al mismo tiempo dejó iniciada la campaña de la candidatura a presidente de la República Dominicana de Luis Abinader. Nuestra misión es, como activista comunitario, buscar hasta debajo de la piedra a todos dominicanos y dominicanas de vocación de servicio para que se produzca en la República Dominicana un cambio. No me importa que sea comunista, no me importa que sea perredeísta, no me importa que sea perredeísta, no me importa que sea reformista, sino que sea buen dominicano. En la actividad política participaron decenas de seguidores, amigos, miembros y dirigentes del PRM, quienes también lanzaron fuertes críticas al actual gobierno dominicano que preside Danilo Medina, quien además aspira a reelegirse. Francisco Roa también llamó a todos los dominicanos en el exterior que aún no han sacado su cédula de identidad y electoral y que no han sido empadronados a acudir al centro más cercano de la Junta Central Electoral, ya que el plazo vence este viernes 16. En Nueva York, Aracelis Carvajal les informó.